En eso te vas, de la vez que lo siento y no se puede acabar Dale, hazme mi dulce, me traigo que no me gusta No me duro y sabe, no me sabe, no me presto y veo a casa No me doy, no me doy, no me doy, no me doy No me doy, no me doy, no me doy, no me doy Y con pa' si el mundo se cuente Baby, tú eres muy inecisa, te gusta de esto, te lo compreisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa En el humo hordo de la risa Vaya tu buen poder, va a ver como tu cuerpo se periza En mi noca de una huella, porque por ti El barco se sienta, y yo soy un súper de volteas Yo no voy a mover, pero todos mis bandas son tu estrella No le cometerás a los freaks De mi niña, con la sorpresa, fumo velo de calvicie Pero no te puedes dar, pero no te preocupes Que cuando te pongo que se lo que Y mi amor, si digo que lo siento Cuando me miras, el mundo gira Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Panecer, pero no van a ver Que no van a ver, déjame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dame, 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 besito de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Bésame como si el mundo se fuera a acabar cada vez que les pasa me dame, dame un beso de mal pero bésame para siempre no se puede acabar dame, 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 dame un besito de mal dale, se quiero ir a mi besito de mal te dame, dame un besito de mal y me vete a mi piensa como me tío va a pasar dame, 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 besito de mal dame, 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 besito de mal todo siempre no se puede llorar Y dame, 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 besito sin más Y yo no soy un mundo superbeño Puedes duro y suave que me duele y me gusta Que yo te quiero más, mi solita Puedes duro y suave que me duele y me gusta Cuando me miras, sientes de contigo Puedes duro y suave que me duele y me gusta El humo, el alcohol y la risa Puedes duro y suave que me duele y me gusta Sorrecido, pero bonita Y dame, 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 besito sin más Como si el mundo se fuera Recordando con mucho cariño para ti Un poquito de salsita retro Y vamos a chalequiar señores ¡Ajá! Al estilo de la póker ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!